Primero fue el alcalde del Salto, luego el de Tlaquepaque, ahora se contagió el de Tonalá, quien se niega a que los cuerpos no identificados que se encuentran en el CEMEFO sean depositados en un panteón de esa localidad. Los alcaldes no alcanzan a entender que es un problema que no solo le corresponde al Estado, que también los involucra a ellos. Los homicidios casi en su totalidad ocurrieron en calles o colonias de sus municipios y se originan por falta de seguridad y resultados en la materia. Imaginemos que a cada presidente municipal se le ocurre decir que no quieren tener esos cuerpos en sus municipios, entonces ¿dónde serán depositados? Si el problema actualmente es para ciencias forenses y la fiscalía, no debería ser ellos quien carguen con todo el problema. Los municipios le deben de entrar y de frente al caso, no rehuirle y hacer como que son ajenos a tan grave problema.